Este podcast existe gracias a todas las historias que nos han contado y hemos inmortalizado en este programa a través de todos nuestros episodios. Si tienes alguna historia fuera de lo común, por más simple que pueda parecerte, estamos a tu disposición para escucharte. Solo escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales, link en la descripción, y puede que el siguiente caso sea el tuyo. Alguna vez te ha sucedido, o alguna vez te sucederá, poder sentir aún contigo, dentro de tu casa, o del lugar en el que estés, a un familiar que acaba de fallecer. Son innumerables los casos en los que se cuenta haber experimentado una sensación similar, de poder sentir, escuchar, oler, e incluso ver a aquella persona que hace no mucho se fue de este mundo. Es por ello que en este episodio te contaremos dos breves historias en las que la protagonista vio gente muerta. Luisa La Rosa, Cajamarca, Perú Era el año 2011, y Luisa se encontraba sentada en la misa de cuerpo presente por el fallecimiento de su suegro. El día anterior había llegado de Cajamarca a Trujillo junto a su esposo, para estar presente en la ceremonia. Era una iglesia pequeña, no había mucha gente. Estaba sentada al final de la banca de la segunda fila, seguida de su esposo, su cuñado, su suegra y su otro cuñado. Miraba al altar, escuchando la misa en silencio, y se podía percibir el melancólico ambiente que todo funerá a la tesora. De reojo, pudo ver una silueta que se le hizo muy familiar. Tras voltear, vio que al filito de la primera banca frente al altar, estaba sentado su suegro. No tenía el cabello cano como cuando falleció, tenía el cabello negro y un frondoso bigote. Ella nunca lo había visto con bigote, estaba muy contento, sonreía y vestía de terno. Inmediatamente volteó en dirección a su esposo. Richard, tu papá, le dijo casi gritando. Ambos voltearon a ver, y cuando regresaron la mirada al lugar que Luisa le había señalado a Richard, no había nada. Desesperadamente, Luisa buscó con la mirada por toda la iglesia, y a lo lejos, yéndose por la puerta, estaba él, su suegro. ¿Y cómo estaba vestido? le interrumpió Richard. ¿Vestió un terno verde a rayas? Ah, no te creo. Sí, de verdad, respondió exaltada. Quiero que lleguemos a la casa y yo te voy a decir las características del terno y tú lo vas a encontrar en tu casa, porque con ese no lo han enterrado. A él lo han enterrado con un terno plomo. El papá de Richard tenía muchos ternos porque había trabajado muchos años en el banco. Cuando llegaron a la casa, lo primero que hicieron fue revisar el armario. ¿Ves? Ahí está, verde con rayitas. Luisa nunca había entrado al clóset de su suegro, y menos había visto ese terno antes. Su suegro estuvo el día de su propio funeral, contento, despidiéndose de su vida, de la hermosa familia que dejó, y de su cuerpo terrenal. ¿Por qué se le apareció a Luisa y no a su propio hijo? Creemos que fue por el simple hecho de que no todas las personas tienen el don de percibir a las entidades del más allá. Y esto queda claro con la siguiente anécdota. Cuando Luisa pudo ver a su abuela, un año después de su fallecimiento. Era el año 2014. Su abuela cumplía un año de fallecida, y todos sus familiares se encontraban en la misa de su aniversario. Era una iglesia pequeña, y había poca gente porque la mayoría era familia. Luisa estaba sentada entre su mamá y su tía, escuchando atentamente la ceremonia. ¿Dónde estarás? Dijo Luisa en su mente. En ese momento, su abuela pasó corriendo alegremente frente al altar, casi saltando de un lado al otro. Corría sin zapatos, tenía un vestido de flores como le gustaba vestir, y se veía como de 20 años más joven a cuando falleció. Mira mamá, mi abuelita, dijo emocionada. Ambas voltearon a ver, pero como la anterior vez, tras voltear junto a la persona a la que le avisó, no había nada. Había desaparecido. La próxima vez que me suceda no diré nada, pensó Luisa, para poder apreciar por más tiempo a la persona fallecida. Así como a Luisa, existen un sinfín de anécdotas. Te contaremos dos más en el episodio de la próxima semana. Pero a diferencia de los dos que te acabo de contar, los que siguen son un poco más tenedosos. Exactamente como te gusta. Mandente al tanto, siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, donde compartimos nuestros casos archivados más virales. Donde contamos historias de asesinos seriales, misterios sin resolver, entre muchos más. Activa las notificaciones para que no te pierdas del mejor contenido de Punto Muerto. Y nos vemos la próxima semana. Te deseamos una madrugada normal. ¡Gracias!